Vamos a realizar el proceso de instalación de SQL Server Entonces para ello me voy a ubicar en la máquina nuevamente Listo, y aquí yo tengo el instalador de SQL Server 2017 en el escritorio Es un ISO, por ende voy a montarlo como una unidad virtual aquí de mi máquina Y ejecutamos el setup del instalador de SQL Server Este setup nos va a abrir una primera ventana de configuración Con algunas propiedades iniciales, como por ejemplo ¿Qué debo hacer antes de la instalación? ¿Cuáles son las diferentes opciones de instalación que puedo tener? ¿Cuáles son las tareas post-instalación? ¿Si hay algún tipo de herramienta adicional que quiera instalar? Entonces tengo diferentes opciones en esta pantalla inicial Que se llama centro de instalación de SQL Server Entonces como les mencionaba, la primera opción es la pestaña de planeación Aquí en la pestaña de planeación que vamos a tener Cada uno de los recursos, por lo general es documentación online Con las opciones o con la documentación que requiero para la instalación Y para tener en cuenta antes, durante y después de la instalación Algunas herramientas que puedo lanzar, que puedo descargar Por ejemplo el Data Migration Assistant Que lo vamos a ver en el próximo módulo Cuando estemos hablando de migraciones o de actualizaciones De versiones anteriores o una más reciente ¿Cierto? Y así, cada uno de los utilitarios que vamos a poder trabajar Documentación de upgrade, documentación de instalaciones Segunda pestaña Pestaña de instalación En esta pestaña vamos a poder hacer la instalación de SQL Server Reporting Services Que en este momento Reporting Services Se instala por separado del motor de base de datos Y digamos que el del instalador Sacaron del instalador Reporting Services Para que se descargue a internet directamente Y herramientas de administración Ya desde versiones anteriores Quitaron las herramientas de administración Y las herramientas de desarrollo del instalador Para que se descargue de internet Y se pueda hacer la instalación que se requiere Por supuesto un proceso de Failover Cluster Un proceso de unos nodos Que van de modo activo o pasivo Para hacer la actualización La instalación de un ambiente de alta disponibilidad Puedo instalar un clúster Y puedo agregar nuevos a ese clúster Una actualización de versiones anteriores Para una actualización in place No se vayan a perder el próximo módulo Que allí estaremos haciendo una actualización en vivo De un SQL Server versión 2014 a 2017 Así, en vivo y en directo Por supuesto corriendo algunos utilitarios antes Y por supuesto un servidor de Machine Learning ¿Cierto? Para poder correr algoritmos en R y en Python Que se puedan requerir Entonces tenemos las diferentes plataformas de instalación Herramientas de mantenimiento Si quiero reparar, si quiero remover o no Si quiero hacer una actualización de edición Esta parte es importante Pasar de una edición más chica a una edición más nueva Por ejemplo pasar de Developer a Enterprise De Standard a Enterprise Por ejemplo ¿Cierto? Algunos tools claves Para el proceso de monitoreo de SQL Server Recursos Books en línea Technic Center Developer Center License Agreement Si lo quieren leer Comunidad El sitio web de Coldplex Que tiene algunos ejemplos bien interesantes Que se pueden trabajar Algunos recursos avanzados De preparación de clusters Crear una imagen Etcétera, etcétera Y opciones Si lo que yo quiero hacer Es una instalación a 32 o 64 bits Recuerden que SQL Server Ya en la versión 2017 Solamente viene disponible Para 64 bits Por eso el de 32 Lo vamos a encontrar deshabilitado Bueno Empecemos el proceso de instalación Entonces vamos a crear una instalación desde cero Entonces me da dos opciones Me dice Oiga, quiere crear una instalación desde cero Standalone O agregar características a una instalación ya existente Recuerden el concepto de instancia Una instancia es una instalación Por ende Yo puedo agregar características a una instalación O a una instancia O puedo crear una instancia totalmente nueva O hacer una instalación totalmente nueva ¿Qué hace la plataforma? Verifica actualizaciones Verifica reglas Ya las verificó automáticamente Actualizaciones Ya las verificó No encontró ninguna actualización Que se requiera adicional Ahora va a ser el proceso de instalación De los archivos que requiere Para el proceso de instalación Algunos archivos base Que se requieren para este proceso de instalación Chequeé algunas reglas Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis Hay dos reglas que ustedes pueden observar acá Que están con un warning ¿Cierto? La primera que ustedes ven ahí Es una que se llama Computer Domain Controller ¿Esta qué es? Esta lo que me está diciendo es Hey, tenga cuidado Porque usted está instalando SQL Server En un controlador de dominio ¿Cierto? Entonces el guarden que nos dice aquí es Ojo Está instalando SQL Server En un controlador de dominio Y eso no está recomendado Y así es Debo decirles de antemano Que esta no es una muy buena práctica Que se deba tener El controlador de dominio Debe ser un servicio Perdón Un rol de Windows Que esté corriendo En una máquina totalmente separada De todos los demás servicios Para efectos del laboratorio Y para efectos de las demostraciones En la misma máquina virtual Deje instalado el controlador de dominio Y será la instalación de SQL Server Pero solo para efectos de la clase ¿Listo? En la vida real Y en el ambiente real El controlador de dominio De haber separado De las demás aplicaciones Sobre las cuales estemos trabajando Y la segunda es Firewall de Windows Entonces Lo que me está diciendo Es que el firewall está habilitado Así que asegurémonos Perdón Asegurémonos Que los puertos apropiados Se encuentren abiertos Los puertos TCP Por los cuales nos vamos a comunicar remotamente ¿Listo? Es una recomendación Que se debe tener en cuenta Para abrir Los respectivos puertos Siguiente Y observen esto Me dice Oiga ¿Quiere crear una nueva instalación De SQL Server 2017? ¿O quiere agregar características A una instancia existente? Si recuerdan Yo ya tenía una serie de instancias creadas SQL 2 Que es la única instancia que tengo De 2017 De SQL Server 2017 ¿Cierto? Y tengo SQL 2014 Y SQL Upgrade Que son instancias de La versión 12.3.6024 ¿Listo? Observen que hay unos componentes compartidos Para la versión 14.0 Y otra serie de componentes compartidos Particularmente el Management Studio Para la versión 12.3 ¿Listo? Por eso es que aquí Si le digo agregar características A una instancia 2017 Solo me aparece SQL 2 Porque las otras dos instancias Son de 2014 Para nuestro caso Vamos a hacer una instalación De SQL Server 2017 Recuerden Que tengo tres instancias nombradas Se llaman SQL 2 SQL 2014 Y SQL Upgrade Lo cual quiere decir Que la instalación Que voy a hacer ahora Pues primero Tengo que determinar Si tengo un Product Key Del instalador O si quiero instalar Una de las gratuitas ¿Recuerdan cuáles eran las gratuitas? Efectivamente Evaluation Es una de las gratuitas Es producción 100% producción Por 180 días Es una edición Enterprise Pero por 180 días Developer Es una versión full Sin restricciones de tiempo Pero para ambientes de desarrollo Y pruebas Y la edición Express Que es la edición Gratuita De producción Con los limitantes Que hemos discutido previamente Voy a instalar Una edición de evaluación O la otra opción Por supuesto Es si tiene el Product Key Por haber comprado el producto Pues van a tener un Product Key Que van a digitar Y van a ingresar acá En mi caso voy a trabajar Con la edición de evaluación Listo Siguiente Por supuesto Leemos Y aceptamos Los términos De licenciamiento Eso es clave Siguiente Y seleccionamos Cuáles son las características Que vamos a instalar En SQL Server En esta instancia O en esta instalación Entonces ¿Qué vamos a instalar? Particularmente me interesa Instalar el motor De base de datos Que es con el que vamos A trabajar previamente Algunos componentes Que hacen parte del motor Y que hemos discutido ya El motor de replicación De SQL Server Machine Learning R-Python Full Text Search Data Quality Services Polybase Análisis Services Que son algunas De las características Que se van a instalar En la instancia Pero también Les mencionaba Que hayan características Que son compartidas Características compartidas Durante la instalación Para todas las instancias En este caso De 2017 El servidor De Machine Learning Data Quality Client Integration Services Que ahora viene Con un escenario De escalabilidad Horizontal ¿Cierto? Con maestro Y esclavo Herramientas cliente Herramientas de reproducción De cargas Master Data Services Observen Que no tengo Reporting Services Y este Reporting Services Viene por separado Para el ejercicio Voy a instalar El motor de base De datos Y voy a instalar Análisis Services Como para que veamos Un par de servicios Diferentes De los que ya están Instalados en la máquina Y empezamos a definir La ruta de la instancia O las rutas de instalación ¿Listo? El directorio raíz Pues yo por lo general Lo dejo en C Ahí va el sistema operativo Y todos los archivos De instalación Del producto Pero ya Los demás Componentes Los vamos a ubicar En otras unidades De almacenamiento Que ya voy a entrar A detallar En un instante Miren como me dice Bueno Usted quiere crear Una instancia Por defecto O una instancia Nombrada Si yo ya tuviera Una instancia Por defecto Este check O este botoncito Acá Estaría deshabilitado Como aún no he instalado Mi instancia Por defecto Me voy a ir Por esa opción Miren que automáticamente El nombre que recibe La instancia Es MS SQL Server Microsoft SQL Server Que es la edición O perdón El nombre de la instancia Que asume siempre Cuando es una instancia Por defecto Y en donde queda Observen que dice Oiga Su SQL Server Es MS SQL 14 O sea 2017 Punto MS SQL Server ¿Listo? Nada del otro mundo Dejamos la ruta Que está ahí por defecto Dejamos el nombre Que viene por defecto Y Estamos a punto De hacer la instalación De nuestra instancia Por defecto Ya teníamos Tres instancias Nombradas Una en 2014 Y dos Perdón Una en 2017 Y dos en 2014 Bien Aquí entonces Empezamos a configurar Las cuentas de servicio Si ustedes recuerdan Se instalan Una serie De cuentas de servicio El agente Motor de base de datos Análisis Services Y browser Aunque browser Es un servicio compartido Este no se tendría Que instalar ¿Qué vamos a hacer? Aquí están las cuentas Con las que podemos Hacer la instalación Recuerden Que debemos usar Una cuenta Sin privilegios administrativos Cuya contraseña No expire ¿Sí? Que el usuario No pueda cambiar La contraseña Y preferiblemente Que sea una cuenta De servicio Del dominio Yo estoy dentro Del directorio activo Entonces le voy a pedir Que busque Dentro del directorio Una cuenta Que se llama SQLService ¿Cierto? SQLService Arroba Contoso Punto Com Asignamos La contraseña Que le tengo A esta máquina A esta cuenta Perdón A ver Bien Buscamos La cuenta Nuevamente Voy a buscarla Por acá SQLService Chequeamos Bien Asignamos La contraseña Y hacemos El mismo Proceso Con la cuenta De SQLServer Analysis Services Bien El siguiente paso ¿Cuál es? Determinar Entonces Si la cuenta O el servicio Va a estar Automático Manual Deshabilitado Dependiendo Del uso Que le vayan A dar Por supuesto Mi recomendación Aquí ¿Cuál es? Aunque para el laboratorio Lo que hicimos Fue dejar Solo un par De servicios Para la instalación La recomendación Por supuesto Aquí es Dejar instalados Todos los servicios O la mayoría De ellos Así no se vayan A utilizar ¿Esto por qué? Supongamos que solo Instalan el motor Y absolutamente Nada más En un par de años Sale un service pack Sale una actualización Del producto Ustedes van actualizando El servicio Y tomaron la decisión Que ahora si van a utilizar No sé Analysis Services Supongamos ¿Si? ¿Qué es lo que ocurre acá? Lo que ocurre es que Si esto llegase a pasar Pues ya Es posible que No tengan el instalador Correcto Que tengan que bajar Unos parches Que tengan que reiniciar El servicio Etcétera Etcétera ¿Cierto? ¿Qué recomiendo yo? Yo lo que recomiendo Aquí puntualmente es Que Instalen todo Así no lo usen Y cuando lleguen A esta consola De cuentas de servicio Lo que tienen que hacer Es deshabilitar Lo que no van a utilizar Y ya Con eso ya tienen El servicio instalado Y van a poder trabajar Sin ningún tipo De problemas A futuro Cuando requieran El servicio Una vez se tienen Configurados los servicios Pues hay que determinar ¿Cuál es el Collection O la intercalación Correcta Para el servicio? Bueno Observen que tengo Un error acá Seguramente Tengo una contraseña Mal Vamos a ingresar Nuevamente Las contraseñas Listo Se corrigió el error Y determinamos ¿Cuál es el Collection Que se va a utilizar? Recuerden que el Collection Collection es el conjunto De reglas Relacionados con los datos Con el tipo de datos Que vamos a almacenar En este caso Por ejemplo Voy a determinar Que el Collection Es Latin 1 general Que es nuestra zona Por decirlo de alguna manera O la zona en la que yo Me encuentro ubicado Y además Voy a especificar Conceptos relacionados Con Si es sensible A acentos O si es sensible A mayúsculas Por defecto Él dice que es Case insensitive Es decir que es Insensible A mayúsculas O minúsculas Es decir Por ejemplo Cuando yo hago Una búsqueda de datos Y se encuentra el dato En mayúscula O minúscula Para él es totalmente Transparente Y me dice que es Asensensitive Por ejemplo Si busco Bogotá Con tilde O sin tilde Para el motor Será Totalmente Resultados Totalmente Diferentes Si lo colocarás En insensitive Bogotá con tilde Y Bogotá sin tilde Los resultados Serían completamente Diferentes Listo Se coloca un Collection Para el motor De base de datos Un Collection Para el motor Multidimensional Que vamos a instalar acá Y clic en Siguiente Y así dejamos Configurado Digamos que Características Del servidor Ahora vamos a configurar Características Del motor De base de datos Lo primero Me dice Bueno ¿Cuál es La configuración Que usted va a tener Para el motor? ¿La autenticación Que va a ser? ¿Va a ser Autenticación Windows O va a ser Autenticación Mixta? Entendiendo un poco El tema Cuando hablamos De autenticación Windows Quiere decir que Solamente Usuarios O grupos Del directorio activo O cuentas locales De Windows Van a poder acceder Si coloco Un modo mixto Significa que Tanto los usuarios De Windows Bien sea locales O bien sea Del directorio activo Como Usuarios propios O inicios de sesión Propios de SQL Server Que se creen Dentro de la instancia De SQL Server Van a poder Iniciar sesión Esto se puede cambiar En cualquier momento La única restricción Que se tiene O digamos que La única nota A tener en cuenta Es que Cambiar esto Ya en producción Implica que Debemos reiniciar Del servicio Del servicio De base de datos De resto Se puede hacer En cualquier momento Yo lo bajaré En este momento En modo mixto Cierto Y colocamos Una contraseña A un usuario De SQL Server Que es El El usuario SA El usuario SA O básicamente El administrador De SQL Server Es una cuenta Super administradora Que tiene todos Los privilegios En SQL Server Pero es una cuenta De SQL Server Adicional me está diciendo Bueno, díganme ¿Quiénes van a administrar SQL Server? Yo agrego aquí Usuarios de Windows Que quiero Que administren SQL Server ¿A quién agrego? Por supuesto Me agrego a mí mismo Con todo su administrador Y si llegase a ver Otro grupo de usuarios Otra serie de personas Que requiere que administren La instancia Los agrego acá Se puede hacer ahora O se puede hacer Después de la instalación En cualquier momento Por supuesto Antes Versiones anteriores Ya hace unos años Por defecto Todo administrador De la infraestructura Era administrador De SQL Server Pero resulta Que los administradores De infraestructura Muchas veces No iban O no entraban Nunca Al motor De base de datos No entraban Absolutamente nada Entonces ¿Qué pasaba ahí? Lo que pasaba Era muy sencillo Que Pues tenían privilegios Que no necesitaban tener Por eso Desde las versiones 2012 en adelante Ya se pide Y ya se especifica Quienes son los administradores Bien Luego que sigue Empezar a administrar Y a parametrizar Los directorios De datos De donde vamos a Almacenar la información Y donde van a quedar Los diferentes Archivos De base de datos Que quiero administrar ¿Cierto? Entonces ¿Qué es lo que se tiene acá? Perdí la conexión un segundo Pero ya estamos de regreso ¿Listo? Lo primero que me dice es Bueno El directorio raíz De sus datos Y de las bases de datos Del sistema ¿Dónde van a quedar? Entonces yo voy a dejar Por defecto C program files Microsoft SQL Server Esa ruta la dejo quieta Pero aquí es donde Empiezo a cambiar Un poco las rutas De instalación De las directorios De base de datos De usuario ¿Cierto? Entonces resulta que Una base de datos De tanto de usuario Como de sistema Pero me voy a enfocar En las de usuario Esas bases de datos Almacenan la información En archivos Y por ahora Solo les cuento Que hay dos tipos De archivos Los archivos Que almacenan datos Y los archivos Para las transacciones Para cualquier operación Que yo haga Dentro de la base de datos En el módulo 4 Detallaremos mucho más Los archivos De base de datos Por supuesto Pero En esencia ¿Qué es lo que tenemos acá? Lo que tenemos es Que como parte De las buenas prácticas Que se deben tener Es Que debemos dejar Archivos de base de datos En una unidad De almacenamiento Y archivos De transacciones En otra unidad De almacenamiento Unidades de almacenamiento Físicas Totalmente independientes No que sean particiones Sino que sean Unidades físicas Totalmente independientes ¿Esto por qué? Por temas de garantizar El acceso a la información En cualquier momento Del tiempo Resulta que si tengo En un mismo disco Datos y transacciones Y se daña el disco Pues ni modo No tengo nada que hacer Pero si tengo disco En un lado Y transacciones en el otro Y perdí el disco de datos Bueno Con las transacciones Puedo hacer una recuperación De la información O tengo disco Datos en un lado Transacciones en otro Y se daña el disco De transacciones Los datos están Resguardados Y están tranquilos ¿Dónde voy a dejar Esa información? Pues bien Yo ya tenía previamente En la máquina Una serie de discos Tengo la unidad E Para datos Y la unidad F Para lock Entonces voy a hacer Esos cambios acá Le voy a decir Oiga Base de datos En E Y lock Lo voy a dejar en F Listo Y para mantener El esquema Que tenía De las otras instancias Pues simplemente Voy a quitar Una ruta de acá Para que me quede Un poquito más corta Listo Y luego me dice Bueno ¿Y dónde van a quedar? ¿Cuál es el directorio Por defecto De los backups? La misma historia Que archivos de datos Y archivos de transacciones Si ustedes En una misma unidad De almacenamiento Tienen datos Transacciones y backups Y se dañó el disco No hay forma De recuperar Absolutamente nada Pero si datos Los tienen en un disco Transacciones en otro Y backups en otra Unidad de almacenamiento Ya estamos Mucho más tranquilos En cuanto al rendimiento Y en cuanto a lo que Necesitamos tener en cuenta Para la recuperación De datos Que se pueda llegar A necesitar ¿Cierto? Partiendo de eso También tengo Una unidad de backups Que es la unidad G Y en ella Vamos a colocar Los backups ¿Listo? Entonces tengo En E Datos En F Log Y en G El directorio de backup Y cualquier base de datos Que se cree Por defecto Va a quedar en estas rutas O cualquier backup Va a quedar en la ruta G Que tengo especificada Luego Viene ya La parte De la base De datos TMDB Recuerden La TMDB Esta es una base De datos De sistema Que tiene una serie De archivos Y una serie De parametrizaciones Para los archivos Que necesitamos crear Pues bien Aquí yo debo especificar Donde Van a quedar Estos archivos De 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 Temporales O del archivo De datos TMDB Entonces miren Algo bien interesante Dice Oiga ¿Cuántos archivos Van a construir? Entonces como yo tengo Cuatro cores Que los habíamos visto Ya desplegados Pues la recomendación Es dejar Cuatro archivos Como tal ¿Cierto? Tamaño inicial Opción de autocrecimiento Y la ruta Donde va a quedar Guardado Recuerden La buena práctica Es Que esta TMDB O estos archivos De la TMDB Queden en un disco De estado sólido De preferencia O un disco Que sea de lectura Y de escritura Muy rápida Nuevamente recomiendo El disco De estado Sólido Para esta labor ¿Y dónde los vamos A colocar? Pues bien Resulta que también Tengo una unidad H Aquí Para la TMDB ¿Listo? Entonces vamos a Remover esta opción Vamos a agregar Una nueva En H Creamos una nueva Carpeta Que se llame MS El nombre puede ser Cualquiera Pero para mantener La convención De nombres Que tengo anteriormente Voy a dejar estos ¿Cierto? MS SQL Y Data ¿Listo? Entonces va a quedar En H MS SQL 14 MS SQL Server MS SQL Data Van a quedar Los archivos De datos Y el directorio De logs Pues también De preferencia Que quede En otro archivo En otro disco Datos y transacciones Por separado Bueno Aunque es una base De datos Temporal No es tan relevante Porque cada vez Que yo reinicie SQL Server Se va a recrear La base De datos Pero lo importante Es que nuevamente Existe en una base De datos De lectura De escritura En un disco De lectura De escritura Que sea bastante Rápido Última pestaña De esta ventana De configuración File Stream File Stream Que es lo que me permite Es una tecnología De SQL Server Que lo que me va a permitir Es manejar Archivos de tipo Blobs De una manera Mucho más óptima Un Blob Que es Las siglas Es de Binary Large Objects Y lo que me va a permitir Es administrar De manera óptima Archivos de audio De video PDFs Documentos De Office ¿Cierto? Que los podemos administrar Y los podemos almacenar De una manera Muy fácil Sin afectar El rendimiento Y por el Sino que por el contrario Automatizar Y optimizar Más bien El rendimiento Del motor De base de datos Es una capacidad Que no vamos a usar En este curso Así que no la voy a habilitar Nuevamente Esta es otra opción Que después de la instalación Se puede habilitar Sin ningún tipo De problema Damos clic en siguiente Y la siguiente ventana Es el panel De configuración De análisis Services Observen que me da Tres sabores Para la configuración De análisis Services Multidimensional Y minería de datos Que es El más conocido Y el más común Cubo Los cubos De análisis De datos Este es el modelo Multidimensional Modelo tabular Que es un modelo Un poco más reciente Y es el que utiliza Principalmente Power BI Para el análisis De información Y el modo Power BI Les mencionaba Hace unas sesiones Que este módulo Lo que nos va a permitir Es un análisis De información Pero directamente Por ejemplo Construido desde Excel Con el complemento De Power Pivot Y que yo pueda subir Posteriormente Para el análisis De datos No se está usando tanto Así que los más comunes Son multidimensional Y minería de datos Para esta instalación Voy a trabajar Con el multidimensional Si por alguna razón Se requiere Tanto multidimensional Como tabular Se debe hacer Dos instalaciones Una instalación Para el multidimensional Y otra instalación Aparte Para el tabular Agregamos un usuario Que se va a encargar De la administración De análisis Y servicios Y especificamos Los directorios ¿Cierto? Estos directorios Ya lo sabemos Directorio de datos Va a quedar en Datos queda en E ¿Cierto? Especificamos aquí E Y la ruta El log Lo vamos a dejar En F Y borramos esto De la ruta Directorio temporal Bueno Ya tenemos Un directorio Para la Temdb Pusemos el mismo Sería por aquí H Y por último El directorio De backups También voy a usar El de backups Que es G Y Hemos especificado Las diferentes rutas E para datos F para el log H para el directorio temporal Y G Para el directorio De backups Siguiente ¿Cierto? Hacemos una validación De reglas Que todo esté bien Todo el proceso De instalación Haya quedado correcto Y viene algo Bien interesante acá Se crea un archivo De configuración Por ahora Por ahora Voy a Dejarlo abierto Por acá Listo Este configuration Application file Y lo voy a dejar Quieto ahí Por un rato E iniciamos El proceso De instalación De SQL Server Esto va a realizar Una instalación De SQL Server Con todas las diferentes Características De Tanto el motor De base de datos Como de análisis Y services Y las diferentes Características Que se especificaron Durante la instalación Así que vamos a esperar Unos instantes A que termine la instalación Observen que efectivamente Los dos servicios Se instalaron De manera satisfactoria Tanto el motor De base de datos Como análisis Y services Quedaron instalados Y Pues nada Ya afortunadamente No se presentó Ningún inconveniente Durante el proceso De instalación ¿Qué sigue acá? Aquí lo que sigue Particularmente Es Pues entrar a revisar Si se presentó Algún error Observen que la parte De abajo Está Un link Con el log De toda la instalación Ahí quedó disponible Simplemente accedemos A él Quedan con la ruta Por si quieren entrar En algún otro momento Por supuesto Pero aquí queda registrado Absolutamente Todo lo que pasó Durante la instalación Si algo llegó a fallar En algún momento Si algo falló Si algo Si algo Presentó algún inconveniente Durante la instalación Por supuesto Aquí lo vamos a poder Identificar Y vamos a poder ver Si algo se presentó Muy bien Cerramos la ventana De instalación Y procedemos a ir a la consola De SQL Server Configuration Manager A validar Que la instalación Haya quedado bien Vamos a validar Los servicios Entramos a la pestaña De servicios De SQL Server Y observamos Al final Que encontramos Cada uno De los servicios Que hicimos La instalación Análisis Services Allí está Observen el nombre MS SQL Server El motor De base de datos Y el agente De SQL Server Quedaron los tres Servicios instalados Si ustedes recuerdan Cuando terminó La instalación Solamente me aparecía Motor Y análisis Services El agente No aparecía ¿Por qué? Básicamente no aparecía Porque el agente De SQL Server Es codependiente Del motor De base de datos ¿Qué significa esto? Que si yo instalo El motor De base de datos Por obligación El agente De SQL Server Queda instalado No va a pasar Salvo en la edición Express Que un motor De base de datos Se instale Sin el agente ¿Por qué hago La salvedad del express? Porque SQL Server Express Es la única edición Que no incluye Agente En su motor De base de datos Bien Cerramos por acá Y con eso Terminamos el proceso De instalación Ahora que viene Pues instalar El Management Studio Yo ya hice La instalación De SQL Server Management Studio 2014 Ahora voy a buscar La versión más reciente Que es la que me permite Trabajar Con 2017 Entro a Google Busco el SQL Server Management Studio Busco el primer link De Microsoft Que se encuentre disponible Y observen Que la versión más actualizada Es la 17.9.1 Esa es la edición Que debemos hacer Que debemos instalar Se observa En el principio Una edición Un poco más reciente Que es la edición 19 Pero esta edición Es para el preview De SQL Server 2019 Es una versión De pruebas Si Les recomiendo Trabajar con la 2017 Que es un poquito La más estable Bien Este instalador Yo ya lo tengo Descargado aquí En el escritorio Voy a proceder A hacer la ejecución Del instalador Simplemente Le damos clic aquí En Room Pues para iniciar Ya el proceso De instalación De nuestra herramienta SQL Server Management Studio Entonces observen Que el release Que tenemos Es el 17.9.1 Es el más actualizado Le damos clic en Instalar Y de inmediato Pues SQL Server procede O el instalador procede A hacer la instalación De la herramienta SQL Server Management Studio Este proceso Puede tardar Algunos minutos Para cumplirse De manera exitosa Así que vamos a esperar Unos instantes Mientras carga paquetes Y hace todo El proceso De instalación Bien Termina el proceso De instalación Y como pueden observar Pues por supuesto La herramienta Solicita Un proceso De reinicio Vamos a cerrar Todo lo que tengamos Abierto Esto Y Hacemos el respectivo Reinicio De SQL Server Bien Dejamos que pasen Unos minutos Mientras termina El proceso De reinicio Vamos a probar A ver si ya Tenemos acceso A la máquina Ingresamos la contraseña Del administrador Y verificamos Que ya tengamos El acceso Respectivo Efectivamente Ya tenemos El acceso A la máquina Muy bien Un punto importante Que dejé pasar Y que realmente Es clave Aunque parezca obvio Pero es importante Tener presente Que la cuenta Con la que realizamos La instalación Debe tener Privilegios Administrativos Sobre la máquina Entonces Como pudieron notar La cuenta Con la que se trabajó Acá Fue el administrador Del dominio Es una cuenta Correcta Que tiene privilegios Administrativos En la máquina Lo cual le permite Hacer instalaciones Y por eso Pudimos realizar La instalación Sin ningún inconveniente La cuenta De servicio De SQL Service No requiere Ningún tipo De privilegio Administrativo Sino que simplemente Pertenezca Al grupo De usuarios Locales O al grupo De usuarios Del director Activo Sin ningún tipo De privilegio Esas son como Algunas de las Restricciones Y de las Consideraciones Que deberíamos Tener en cuenta ¿Qué sigue ahora? Lo que sigue Es verificar Nuevamente Pues primero Que los servicios Si se están Ejecutando Entonces Como tenemos Un reinicio Debemos verificar Que los servicios Se estén ejecutando Observamos Que efectivamente Todos los servicios Están arriba Y por último Procedemos A buscar Nuestra herramienta SQL Server 2017 Y buscamos Nuestra herramienta Llamada SQL Server Management Studio Lo voy a colocar Aquí en el inicio Para que me quede Acceso rápido Igual que la Del Configuration Manager Que son algunas Consolas Que vamos a estar Usando Durante la Capacitación E ingresamos A SQL Server Management Studio Pero ya En la versión 2017 Que a partir De este momento Es la que vamos A comenzar a utilizar Miren que ya es El SQL Server Management Studio Versión 17.9.1 Que ya es La última Versión Disponible Y soportada Aquí pasa algo Particular Como yo tengo Una versión Anterior De 2014 El Management Studio Hace un análisis Para poder Empezar a migrar Todo lo que estaba Ya Configuraciones Parametrizaciones Y demás Para poderlas Traer aquí Directamente A esta consola Y hacer todo El proceso De configuración Y adaptación De la nueva consola Perfecto Ya me cargó El Management Studio Verificamos Aquí los servicios Vamos a ver Cuáles encontramos Me dice Que está SQL Que es mi instancia Por defecto Conectémonos A ella Y Digamos que Esta es la consola Principal Con la que vamos A estar Trabajando Y esta es la instancia Por supuesto Principal Con la que más Vamos a estar Trabajando 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 Gracias.